Por la inseguridad que se está viviendo en el departamento de Arauca, la próxima semana se realizará un debate en la asamblea departamental, allí asistirán todas las autoridades de esta región del país. Afortunadamente el día de ayer hice la proposición frente a citar al secretario de gobierno departamental, invitar al secretario de gobierno municipal, al comandante del ejército, la policía, la armada y Migración Colombia. Realmente es muy preocupante lo que viene ocurriendo hoy en la capital araucana y en cada uno de los municipios, ha aumentado el índice de delincuencia a más del 100%, entendido de que ya está retomando la normalidad de la situación en Arauca y pues efectivamente vienen aumentándose los índices de robo, de atraco, de asaltos. Hoy en día han reportado más de 10 robos en un solo día, 10 atracos donde personas con motos van y atracan a mujeres indefensas, las tumban de sus motos y les quitan las pertenencias. Entonces es muy delicado lo que viene ocurriendo y yo considero que es el momento oportuno para exigirle a nuestra fuerza pública que salga a respaldar a la comunidad araucana. El diputado citante al debate, Juan Alfredo Cuenza, dijo que la policía y el ejército se estarían encerrando muy temprano en las horas de la noche. No puede y sigo en la misma lucha de que no puede el ejército, la armada y la policía encerrarse a las 7 de la noche poniendo unas vallas, protegiéndose ellos que son quienes tienen las armas y tienen el deber constitucional de salvaguardar y proteger a los araucanos, protegerse ellos y dejar totalmente desprotegido a la población araucana. En las noches sale uno y no hay un alma en las calles por parte de las autoridades. Eso es muy delicado, es el momento de que se articule entre ejército, armada y policía unos patrullajes constantes en el casco urbano. Ahora que me dice Carlos del tema del avijeato en el departamento de Arauca, especialmente en la capital araucana. El tema de los migrantes, aquí hay unos temas que debemos de tocar, pero no podemos seguirle dando pañitos de agua tibia a la comunidad araucana, que solamente inician esos controles cuando la asamblea o cuando los políticos empiezan a hacer presión. Pero a los dos o tres días ya han quitado los controles y se ha perdido el trabajo y el esfuerzo que deben hacer las instituciones. Para el líder político se necesita más presencia de las autoridades en las calles de los diferentes municipios del departamento de Arauca. Yo realicé una reunión con el general Huertas y le solicité que pongan un puesto de control por parte del ejército nacional en la entrada de Arauca. ¿Cómo es posible que la capital del departamento esté totalmente acéfala de seguridad de día y de noche? No hay ningún tipo de control. Entonces por eso las personas que realizan el avijeato o cachilapeo matan las reces en horas de la noche y a cualquier hora en todo tipo de vehículo ingresan la carne a la capital del departamento como si nada. Y por eso han aumentado el tema del avijeato. Pues el coronel se comprometió en poner un puesto de control del general y estamos a espera de eso. Porque lo que queremos con ese puesto de control no es que se persiga al campesino, no que se persiga al ciudadano de bien, es que se persiga a los delincuentes y no les permitan el ingreso de la carne, de las vacas, de los campesinos araucanos de la forma fácil como lo está haciendo. También señaló que el programa de los cuadrantes de la Policía Nacional se tiene que revisar para ver cómo está funcionando. Realmente el tema de los cuadrantes aquí en Arauca hay que revisar el tema de cuadrantes. Los cuadrantes no están haciendo sus funciones, no están cumpliendo su oficio. La única policía que hoy vemos representada en esa institución los araucanos es la policía de tránsito. Cómo la policía de tránsito sí da resultados. Cuántas motos está quitando diarias la policía de tránsito, cuántos puestos de control está haciendo la policía de tránsito. Y solamente se dedican a quitar motos, a quitar automotores. Pero no nos han entregado una estadística que digan, ah, quitamos 20 motos, pero agarramos dos o tres delincuentes en este puesto de control. No, porque ellos se dedican solamente a pedir los documentos de las motos, más no a identificar quiénes andan en las motos y a dónde está la inteligencia de la fuerza pública. Para identificar quiénes son los bandidos que andan en moto acechando a las mujeres vulnerables. El debate se realizará la próxima semana en la Asamblea Departamental con presencia de todos los comandantes de las Fuerzas Militares y Policiales.